¡Los que vengan! 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 Bueno, aquí sí con Alexis, que él ha venido al barrio donde crecí, y vamos a hacer algo muy bonito por 250 familias de campas. Lo que me acuerdo es que ya no importa que les dé, ya siento que merecimos. Estamos esperando que Algarza termine de acomodar la pila. ¡Los que vengan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!